Voy, voy por ahí Somos tantos desencuentros Callejeando por el centro Alma fe, ciudad por dentro Y sas, me perdí Más tu esquina a la derecha Casi siempre a contrafecha Y voy por ahí Ya dicen que boca cae Que se calle en la cocina Y esas bocas de oficina ¡Huir! ¡Quiero oír! Un susurro, señoreta Rigo de la ciudad, vieja Y voy, re feliz Sin hacienda y calendario Bien, por fuera del horario gris Alegría Alegría de los malos Juntos que traspasan este mundo Sin entrar en él Los inútiles, sin referencia Lo de sin buena presencia Como yo Lo que despejamos en tu anhelo Voy, voy por ahí Voludeando por la vida La cosa es más divertida Sí Por ahí Sin atribuidad ninguna Al rumbo de la comuna ¡Ay! ¡Me reí! ¡Ja, ja, ja, ja! La ciudad es una pavada Llena de gente apurada Y yo Me reí Perseguiendo una poesía Me paró la policía ¡Y ¡Sas! ¡Me perdí! Como 18 Comiendo bizcochos Al rumbo para el fuerte Me abajo está despierto Como acá los hombres O para ver el de Están libres ¡Ya, ja, 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 ja! La alegría de los malos mundos Que trafas en este mundo Sin entrar en él Los inútiles, sin referencia Lo de sin buena presencia Como yo Lo que detentamos en cualquier Vamos arriba, Luchita Vamos arriba Va, que se va, que se va, que se va la vida Va, que se va, que se va la vida Va, que se va, que se va la vida Va, que se va, que se va el legedo Va, que se va, que se va, que se va y no puedo irme de hoy Dime que estoy dando vueltas manzanas A la enemiga de los vagabundos A manzanes de mudo Sin entrar en él Los inútiles, sin referencia Lo que sigo en la presencia Lo que detentamos en cualquier Y la enemiga de los vagabundos Música Muchas gracias Buenas noches Música Música Muchísimas gracias ¡Salud! Música ¡Bravo! ¡Bravo, cariño!